Para acompañarnos en esta actividad, bueno, estamos acá con Katia, mi nombre es Alexia Rolandelli, soy parte del equipo de ambiente del municipio, estamos acá haciendo actividades en el marco del Día del Árbol, nosotros tenemos la Semana del Árbol. Comenzamos ayer con una actividad cultural, muy linda, que salió muy bien, y hoy seguimos con esta actividad que la venimos trabajando hace más de dos meses con la Fundación LAR. Es un proyecto que hace mucho tiempo que se quería ejecutar y bueno, la Fundación lo tomó y lo está ejecutando, así que para nosotros es un placer poder acompañarlos en esto. Se trata de, hoy en día, hoy lo que estamos haciendo, Katia después va a explicar un poquito más del proyecto, hoy lo que estamos haciendo es plantar especies nativas, desde la Estación Cultural hasta esta calle, hoy llegamos hasta acá, hasta la calle Los Huichis y Florentina Gómez Miranda. Es bueno esto de poder tener especies nativas. Sí, 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 tratar de eliminar las exóticas y sí apuntar a las especies nativas. Ahora Katia les va a comentar porque ella fue la encargada de hacer la selección de las especies, entonces no quiero hablar de eso, o sea, no quiero tener el atrevimiento cuando ella tomó todo ese trabajo de gestionarlo, de buscar viveros, porque también es algo muy difícil de conseguir las especies nativas. Así que, bueno, y después remarcar todas las instituciones que nos están acompañando. En esta ocasión nos está acompañando la Escuela 105, ellos con la, aparte de la educación del Pulgarcito, la número 27, entonces ellos estaban trabajando con el corredor biológico de Crespo-Racedo, así que para nosotros que ellos empiecen a canalizar esas energías, esas ganas de trabajar en lo que es plantar, en lo que es el arbolado, es gratificante poder estar con ellos trabajando hoy. Después tenemos diversas instituciones, tenemos AFS, por ejemplo, que ellos cada vez que traen un chico de intercambio, antes de irse, plantan un árbol y dejan sus raíces acá con la familia. Después el grupo de Rural Bike Crespo, que la idea es que puedan usar después estas vías que se están recuperando, se hizo todo un trabajo de desmalezamiento, de si después recorren, más atrás, allá se puede ver, está el monte nativo, que es un monte nativo muy lindo, que vos vas y sentís la naturaleza, de afuera lo ves y vos decís, ¿qué es esto? Y cuando ingresás por la vía, sentir la naturaleza tan cerca, la verdad que es muy lindo. Katia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy Katia Schinf, soy ingeniera y estoy trabajando con la Fundación LAR en el proyecto arbolar. Y bueno, arrancó el proyecto arbolar trabajando la semana pasada en las escuelas rurales de Ingenfelmerú, seguimos con Valle María el lunes, ayer en María Grande también, y hoy con el municipio de Crespo. La idea de esto es conseguir un trabajo en red. La Fundación lo que hace es vincular las partes, trabajar con las escuelas, los municipios, para lograr que este proyecto se implante en la sociedad y siga adelante con el esfuerzo mancomunado de toda la sociedad. En particular acá en Crespo arrancamos trabajando en el predio de la estación. La idea es también seguir más adelante con el tramo de las vías que conecta las dos plazas con esta en la que estamos ahora. En todo este tramo, en este momento, se están implantando especies nativas, si bien el proyecto contempla utilizar un 50% también de especies benéficas que le brinden a la comunidad un beneficio tal como, por ejemplo, que sean maderables, medicinales, alimenticias, y no usarlo meramente por su ornamento, si bien la sombra también se tiene en cuenta como un beneficio. Lo que tiene como beneficio es usar las especies benéficas, empezar a reintroducir estas especies en nuestro entorno, es volver a darle un lugar a la fauna autóctona que se ha visto desplazada, porque son especies que han desaparecido prácticamente, al menos de nuestro entorno más cercano, quedan en los montes no intervenidos. Pero está bueno volver a introducirlas en los espacios públicos de las ciudades, que la gente las conozca y conozca sus beneficios, que no los tengan por quizá especies que crecen demasiado lento, están llenas de espinas y que son una molestia más que otra cosa. Empezar a entender, por eso también la idea de trabajar con los chicos desde el punto de vista de la educación, que cada especie tiene su razón de ser en el ecosistema y tienen que estar presentes. Así que, aparte de conocer que tienen un montón de otros usos y beneficios, como hay muchísimos frutales autóctonos, hoy estaba explicándole a los chicos que lo que plantamos acá, por ejemplo, es algarrobo negro, un árbol muy valorado por los guaraníes, que hoy día todos conocen los muebles de algarrobo, está bueno que los chicos sepan que la madera sale de ese árbol y que la harina de algarroba que están comprando en la dietética se hace con las chauchas de estos árboles. Así como también se plantó también palo jabón, que como curiosidad le explicaba a los chicos que la fruta que da tiene saponinas, al frotar la cáscara con agua produce espuma, es jabón, y es lo que usaban los guaraníes para lavar. Claro, también el timbó tiene saponina, el timbó es más conocido por ahí, también es una especie autóctona, pero bueno, cada especie tiene su particularidad, su curiosidad, está bueno que se conozcan. En la estación está el proyecto más adelante que se propuso y gustó a la gente hacer un jardín de mariposas. Entonces las especies que se han plantado ahí se plantaron en función de atraer todas las especies de mariposas autóctonas de esta zona para que la gente las vea y las aprenda a conocer. Qué interesante todo lo que nos cuentan, cómo nos enseñan. Bueno, espero que lo puedan disfrutar, que se acerquen, que recorran el trayecto y que se puedan seguir sumando a las plantaciones que va a haber durante la semana. Qué importante este trabajo porque es para nuestro futuro, en realidad para el futuro de todos. Tal cual, es así, y es el comienzo de un gran proyecto que lo van a continuar justamente los chicos, hoy estaban participando los jardineritos y ellos van a ser los que vean estos árboles ya crecidos y ya desplegando todo su potencial. Nosotros hoy, si bien no da ganas de plantar un árbol que no lo vas a ver nunca, pero justamente es eso, pensando en las futuras generaciones. Bueno, y otra cosa que también es importante, el tiempo estuvo ahí al filo, o sea, por suerte los dejó terminar. Sí, sí, nosotros veníamos mirando el pronóstico y sabíamos que estaba anunciado lluvia para hoy y bueno, nos dejaba un poco tranquilo que era la tarde, o sea, como que nos venía justo la lluvia a la tarde porque la plantación en la mañana, la lluvia a la tarde, nos cerraba bárbaro. Así que sí, por suerte pudimos realizar la actividad, vino toda la gente, lo pudieron disfrutar y eso, remarcar los beneficios de los árboles, una vez se piensa en la sombra, la temperatura, pero también es refugio para los animales, disminuye, captan las emisiones de dióxido de carbono y contribuye a nuestro inventario de gases de efecto invernadero en la ciudad, o sea, que los beneficios de estos árboles son múltiples y como remarcaba Katia, que sean nativos, no solamente poner árboles porque nos gusten o porque crezcan rápido, sino que sean nativos, favorecer a la ecoregión. ¿Te gustaría agregar algo más? No, simplemente estamos muy contentos de la recepción que está teniendo el proyecto en la comunidad en general y es muy lindo ver cómo se enganchan los chicos y manifiestan esa curiosidad tan propia de ellos, de conocer, saber qué es lo que están plantando y se maravillan cuando uno les explica lo que estamos haciendo.